Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este tercer videotutorial del curso de gestión de contactos de Office 2010 Soy Pablo Martínez y bueno, vamos a ver en este tercer videotutorial Hemos visto en los dos videotutoriales anteriores, un poquito por encima, pues como es Microsoft Outlook, como es Word Pues un poquito lo que vamos a encontrarnos, con lo que vamos a tener que trabajar, sin profundizar Simplemente pues para establecer como una primera toma de contacto, de acuerdo, para que vayamos conociendo las aplicaciones Y poquito a poquito, bueno, pues iremos realizando tareas y trabajando ya pues con lo que nos interesa que son los contactos Y iremos viendo pues cosas bastante interesantes que nos van a ayudar en el día a día de trabajo pues con clientes, con proveedores, etc. Muy bien, vamos a ver Excel 2010, tiene un entorno, pues si lo vemos muy similar al de Word Consta del espacio de trabajo, el área de trabajo, son todos estos cuadraditos, vale Bueno, pues aquí iremos introduciendo información, de acuerdo Puesto que el curso está orientado a la gestión de contactos Lo que vamos a ver es, básicamente va a ser nada, o sea, de Excel, de acuerdo Excel va a ser como de paso, por si acaso alguien está trabajando con Excel, pues por ejemplo para Pues para hacer una lista de contactos, ¿no? Entonces puede tener algo así, vamos a ver Nombre, apellidos, dirección, no sé qué más cosas Código postal, alguna cosita más Teléfono, ciudad, por ejemplo, ¿no? Provincia o no sé, país incluso podemos tener, ¿verdad? Teléfono Vamos a ver, hay alguna cosita por aquí que no está muy clara Código postal, ciudad, provincia, país, teléfono, bueno, lo que sea, página web Bueno, cualquier dato, ¿de acuerdo? Entonces aquí iremos rellenando, ¿no? Pues es muy posible que haya gente que lo utilice el Excel con este propósito Pues bueno, debido a la facilidad de la inserción de datos, ¿no? Calle de la calle Calle de la calle, vamos a ver Ejemplo, código postal Esto así A ver, si no me equivoco escribiendo algo Y teléfono, tal Y página web, pues nada Aprendeinformática.s3v-i.net Ahí mi página web, ¿no? Por ejemplo, alguien puede ser que trabaje con contactos, ¿vale? Pues de esta forma, con el Excel Por lo que sea, por comodidad, por sencillez Porque realmente, como vemos, es algo bastante sencillo Ir teniendo así un Una lista de contactos, ¿no? Luego aparte, con Excel sabemos que es fácil Mediante las funciones de ordenar Pues podemos ordenar alfabéticamente Por apellidos Ordenar por, no sé Perdón, alfabéticamente por provincias Y después de las provincias, pues por nombre, ¿vale? Podemos hacer muchas cosas con Excel Que, bueno, no vamos a tocar aquí Porque aquí el propósito de este curso con Excel Es simplemente ver cómo vamos a poder Estos datos que estamos teniendo aquí ahora mismo En la pantalla, pues trasladarlos a otro programa Para trabajar con ellos, ¿de acuerdo? No vamos a ver cómo insertar los datos ahí Igual, tal vez veamos algo un poquito Si veo que el curso no se ha extendido demasiado Pero no es el propósito, ¿vale? Como vemos, se respeta el área de trabajo de Word Como ya he comentado antes Tenemos el área del espacio de trabajo En la parte superior, los menús de opciones, ¿vale? Que se van adaptando Según la característica seleccionada Pues insertar Fórmulas, datos, diseño de página ¿De acuerdo? Y según la pestaña en la que nos encontramos Pues tenemos una serie de opciones, ¿vale? Cada pestaña, pues orientada a un aspecto De la edición de las celdas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en principio ya está Esto es lo que vamos a ver de Excel Como vemos, se mantiene el entorno del Word No hay nada más No vamos a tocar mucho más, ¿de acuerdo? En el menú archivo Esto sí que está bastante cambiado Con respecto a Office 2007, por ejemplo Pero, bueno, es bastante sencillo Nosotros prácticamente vamos a trabajar siempre Con las opciones de abrir o guardar Como están aquí, ¿vale? No tienen mayor misterio Y luego, bueno, pues sí, imprimir Vemos que las opciones de impresión Ya se nos abren aquí directamente Se nos muestra la vista previa ¿De acuerdo? Esto está bastante interesante Bastante mejorado Luego tenemos opciones de compartir O, no sé, opciones de nuevo Pues nuevo Diseño de fondo Un nuevo calendario ¿Vale? Horarios, informes No sé, inventarios Por ejemplo, agendas, ¿veis? Aquí tenemos nuevo agendas Algo que acabo de encontrarme ya aquí Pues nada, una agenda ¿Vale? Como veis Excel es muy versátil Y nos permite, pues Trabajar o realizar Pues diferentes tareas ¿Vale? Con un mismo programa Lo podemos orientar, digamos A diferentes tareas Bueno, no me enrollo más Que luego me hago pesado No quiero hacer videotutoriales Excesivamente largos Y bueno, pues nada Espero que Que me vayas impaciente A ver el siguiente videotutorial Eso sí Ves dándole un vistacío También al manual, ¿eh? Que para algo Me he pegado un currillo Escribiendo Y bueno Es bastante Interesante Ir siguiendo el manual Y bueno Ir viendo los vídeos Conforme El manual te lo va pidiendo Venga, un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Hasta ahora